Suscribite a nuestro canal de YouTube, haces clic en suscribirse y activá la campanita. Así, cada vez que nosotros subimos un nuevo informe, vos te enterás. Yo concluí mi carrera en la Universidad de Buenos Aires. Me recibí de licenciado en Economía sin haber leído un solo libro. La maldita educación argentina. Profesores militantes y alumnos, alumnos rehenes. Voy a empezar contando lo que conté muchas veces. El inicio de esta historia. Toda historia tiene un inicio con había una vez. Bueno, la educación argentina también tenía su había una vez. Y hay que repetirle esta historia porque sé que algunos que me siguen siempre van a decir presto la concha de tu madre, otra vez la misma historia. Pero creo que hay que contarla. Primero porque como dice la gran Mirta Legrán, el público se renueva. Segundo porque hay muchas cabezas vacías del otro lado que solamente les entra por repetición las cosas. Ok, bien, arranquemos. Cuando nació la República Argentina, allá en 1853, 1853 hace mucho tiempo, teníamos 800.000 habitantes. 800.000 habitantes. Éramos nada. Y el 80% de la población en ese entonces era analfabeta. En 1869 asume mi querido Domingo Faustino Sarmiento. Y lo primero que hizo Sarmiento al asumir fue un censo. Sí, un censo, lo primero que hizo. Y fue el primero que se hizo en la República Argentina. Los resultados de ese censo dieron que había 1.800.000 habitantes y que el 87% que era analfabeto. Muy bien. Van entendiendo, te lo voy a explicar así como un profesor de primaria. Van entendiendo, perfecto. Entonces, el presidente Sarmiento se reunió con todo su gabinete y dijo, hay que trazar una política de Estado. Educar, educar, educar. Hay que hacer de la patria una gran escuela. Mira, al final del gobierno de Sarmiento se hicieron 1.117 escuelas públicas. ¿Ok? 1.117 escuelas públicas. Y más de 400 escuelas privadas, entre otras cosas más que se hicieron. Y acá viene lo interesante. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el primer país que eliminó el analfabetismo? Chicos, ustedes que me van a decir, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Hungría, blablabla. No. El primer país que eliminó el analfabetismo completamente no fue ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Alemania, ni Bélgica, ni Pakistán, ni nada. Fue la República Argentina. Argentina, la República Argentina, la República Argentina. Fue el primer país que eliminó el analfabetismo. ¿Ok? Y nos tendríamos que sentir orgullosos. Ahora la pregunta de muchos chicos del otro lado va a ser, pero Presto, ¿qué nos pasó si fuimos el primer país que eliminó completamente el analfabetismo? ¿Qué nos pasó? Nos pasó el peronismo. No, ya empezaste vos con el gorilómetro este. Yo te invito a que escuches los discursos de Juan Domingo Perón. Nosotros tenemos en este momento casi 4 o 5 millones de estudiantes, de gente que estudia. Que si no votan hoy, votan mañana, no hay que olvidarse. Tenemos que irlo convenciendo de que va a la escuela primaria. Y yo le agradezco mucho a las madres que ya le enseñan a decir perón antes de decir papá, eso es demasiado, eso pero... Para la primera parte de esta acción individual es imprescindible el adoctrinamiento. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y del adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Esta exigencia impone al personal de preceptores, maestros y profesores una profunda identificación con los postulados de la doctrina. Un asco. Fascismo puro. Adelantemos la película un poquito. ¿Les parece? Desarmiento al cerdo repulsivo e inmundo de Varadel. Hablemos un poco de las pruebas PISA. ¿Qué son las pruebas PISA? A ver, las pruebas PISA son un estudio internacional cuyo objetivo es evaluar a los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. Teniendo en cuenta las PISA del año 2019, en comparación con el resto de los países de América Latina, los resultados argentinos se ubicaron entre los más bajos de la región. Entre los más bajos de la región. Mira, en área de lectura, Argentina obtuvo 401,5 puntos. Y se ubicó en el séptimo lugar entre los países de Latinoamérica. En matemáticas, el área con peores resultados. Peores resultados obtenidos por nuestra patria. Argentina consiguió 379 puntos y se ubicó en el octavo lugar, chicos. En la disciplina ciencias, el área donde mantuvo su performance en comparación con la edición anterior, Argentina cosechó 404 puntos. Ledemente por encima del promedio para América Latina, que fueron 403 puntos. Y se ubicó en el octavo lugar. Entre los 10 países de la región. Pero, ¿saben qué? No nos quedemos solo con PISA. Vamos con las pruebas Aprender. ¿Se acuerdan de las pruebas Aprender? Yo no me acuerdo, pero ¿qué eran las pruebas Aprender? Te lo voy a contar. Aprender. La encuesta de Macri. El Consejo Federal de Educación aprobó en mayo del año 2016 la implementación de un sistema de evaluación nacional de la calidad y equidad educativa. Esta evaluación conocida como Aprender. ¿Y qué querían hacer desde el macrismo? Que tanto hemos criticado, pero no podemos criticar todo, porque hubo cosas que se hicieron bien. Y esta es una de las cosas que el gobierno de Macri hizo muy bien. Pero, lamentablemente, la mayoría de la sociedad no apoyó. Desde Cambiemos, se insistía en que, durante el kirchnerismo, los índices educativos se medían mal o directamente no se medían. Lo cual, eso es cierto, chicos. Durante los 12 años de kirchnerismo, los alumnos pasaban de grado sin aprender. ¿Y por qué pasaban de grado sin aprender? O sabiendo muy poco. Porque los organismos internacionales les prestan dinero a los países también por la calidad de los alumnos. ¿Entienden? La escuela pública se había convertido en un almacigo de ignorantes. Entonces, Macri, junto con Finocchiaro, ministro de educación, un excelente ministro de educación, uno de los mejores funcionarios que tuvo el macrismo, dijeron, chicos, vamos con las pruebas a aprender. ¿Y qué pasó? Los gremios, la izquierda y el kirchnerismo se negaron. Porque, escuchá, escuchá lo que decían. Decían que era estigmatizante para los alumnos. Ellos tenían la teoría de que mostrar los resultados, o sea, si una escuela era mejor que la otra, era estigmatizante para los alumnos y se iban a sentir mal. Que no se tenían que mostrar las calificaciones. No, flaco. O sea, necesito que me marques mis errores para mejorar. Por otro lado, Macri y el entonces ministro de educación, Alejandro Finocchiaro, y a esto lo voy a repetir, uno de los mejores funcionarios que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, y no me importa que me digan macrista, a ver, había funcionarios que eran desastrosos. Y hubo funcionarios que daba orgullo tener, como Alejandro Finocchiaro. Pero Finocchiaro y Macri, o mejor dicho, Finocchiaro sobre todo, se propuso evaluar el desempeño de quienes estaban al frente de las aulas en ese entonces. Y el gobierno lanzó el programa Enseñar. ¿Qué hacía este programa? Evaluaba a quienes estaban en el último año del Instituto de Formación Docente, el INFOT. ¿Y qué pasó? Otra vez, los gremios de izquierda, el kirchnerismo, operaron en contra. Y volvieron a decir lo mismo. ¡Es estigmatizante! Miles y miles de docentes decían, a mí no me tiene que evaluar nadie, yo soy el que evalúo. ¿Perdón? A vos hay que evaluarte, si estás frente a un aula con 30 criaturas, con 20 criaturas. ¿Cómo que no hay que evaluarte? ¡Sí, hay que evaluarte! Yo cómo sé que vos sabés, como diría Iorio, yo sé que usted sabe que yo sé, que yo sé que usted sabe que no sabe. O más o menos parecido. ¿Cómo que no hay que evaluar a un docente? Bueno, ahí se pusieron todos en contra. Yo, en ese momento, titulé una nota como la anarquía de los burros. Y llegamos a la actualidad, chicos, donde Varadel, Kicillof, el gobierno nacional y muchos gobernadores quieren prohibir que los alumnos vuelvan a las aulas. y llegamos a un nivel de locura que estamos debatiendo si los chicos tienen que ir o no a las escuelas después de un año entero por un Zoom. ¿Y saben qué, chicos? Por un Zoom no se aprende. Es falso. Las clases por Zoom fueron la nada misma. Fueron la nada misma. Mirá, vamos con los datos. En la provincia de Córdoba, más del 70% de los alumnos que supuestamente tenían clases por Zoom no se conectaban o se conectaban a la mitad de las clases. Eso durante el año pasado. Más del 70, chicos. Más del 70% en la provincia de Córdoba. Acá me están diciendo, bueno, pero eso es según las materias. No, no, chicos. Los alumnos tienen que ir a la escuela. Porque ahí se relacionan. Porque ahí el docente puede ver si al alumno le está pasando algo. Entienden. En la mayoría, en la mayoría de los casos, los alumnos ponen en silencio a la maestra o no conectan ni la cámara. Es imposible. ¿Cómo se evalúa un alumno por Zoom? Te estoy dando las respuestas del examen, ok, y tengo una hoja acá con todas las respuestas escritas. Así el alumno no aprende. Dejen de pelotudiar con eso. La divisa criolla argentina. Si todo es más fácil es mejor. Es mentira. Sáquense ese chip de mierda que nos llevó a esta decadencia. Y yo sé lo que me van a decir algunos docentes que aprueban esta pelotudez. En la mayoría, en la mayoría del mundo es así. El mundo está pasando una pandemia, una crisis mundial. Es mentira. Es falso eso. Les invito nuevamente a que entren en internet y se fijen y googleen sitios serios. Veamos. En el mundo, la mayoría de los países están con clases presenciales. ¿Con protocolo? ¿Con protocolo quieren que hablemos? Cuba. Mirá, Cuba. El reinado del comunismo. Cuba está dando clases con protocolo. Venezuela. O sea, Venezuela está teniendo clases. África. África. España. Portugal. Polonia. Ucrania. Rusia. Gran Bretaña. China. Y así podría seguir. Países que están dando clases sin protocolos o con escasos protocolos. Podemos encontrar, por ejemplo, Japón. Corea del Sur. Finlandia. Y Dinamarca. ¿Qué carajo pasa? ¿Esos países son superiores genéticamente a nosotros? Me están jodiendo. El mundo ya va a las escuelas. Y acá es donde yo me pregunto. ¿Cómo puede ser? Los docentes no pueden ir a un aula. Pero las cajeras de Coto sí pudieron atender todo el año pasado. Pueden seguir atendiendo. Las cajeras de Walmart también. Pero un docente no puede ir a un aula. No puede estar frente a 20 chicos con el protocolo necesario. Ok. ¿No las quieren hacer en el aula? Perfecto. Vayan a un patio. Es casi lo mismo. Porque la mayoría de las escuelas de la provincia de Buenos Aires no tienen ni ventanas. Así que el frío se siente más adentro que afuera. Un playero de YPF puede atender. Pero un docente de la provincia de Buenos Aires no puede dar clases. ¿A qué mierda están jugando con los chicos? Un kiosquero puede atender. Con un barbijo. Pero los docentes no pueden ir a un aula. ¿De qué mierda están jugando? ¿A qué mierda están jugando con el futuro de la patria? ¿A qué quieren de nosotros? ¿Qué mierda quieren? Vamos a los datos de nuevo. Vamos a los datos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que solamente puede ser gobernador en este país con esta decadencia política y cultural, le prohíbe a los chicos de la provincia de Buenos Aires concurrir a las escuelas, educarse, formarse, instruirse. Les prohíbe su educación. Pero claro, los hijos de Axel Kicillof van a la escuela, ¿sí o no? A ver... No, los hijos de Axel no van a la escuela. Sí, los hijos de Axel van a la escuela. Porque van al prestigioso colegio privado, Colegio del Sol, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, ¿entienden? O sea, parece que Kicillof termina bancando más la educación del larretismo o del cipayismo de Capital Federal. No confía en la educación bonaerense. Otro que también militó esto fue Daddy Brieva, ese mediocre bufón que apoya a esta barrabasada. Y los hijos de Daddy Brieva no están yendo a la escuela, supongo. Ah, no, sí, están yendo. Porque los hijos de Daddy Brieva van al St. George, uno de los colegios más exclusivos de Capital Federal. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo te pelotudean? El cerdo repulsivo de Varadel, que todo ese sobrepeso es gasto público, hoy escribió en Twitter, se levantó un ratito a la mañana y escribió, entre dormido, Pato Bullrich, vos siempre del lado de la muerte, escucharte a vos, respiro así porque el obeso mórbico este no puede, y a Mauricio Macri hablar de educación pública es como escuchar a Videla hablar de los derechos humanos. Y se volvió a dormir. Varadel, ese hombre que tiene su peso en gasto público, personaje nefasto a aniquilar políticamente, si queremos que esta villa miseria en algún momento, en algún momento, se convierta en una república argentina. Y ahora viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo mejor, ante medidas injustas, es la rebelión. Como esos padres que han dado clases, hoy, hoy, dieron clases, se prestaron para dar clases, en plazas y en lugares públicos. O esos padres que hoy hicieron abrazos simbólicos en las escuelas, juntos con los alumnos. Te dejaron sin trabajo, por ende, te dejaron sin comida, te dejan sin seguridad, te dejan sin salud, y ahora también te dejan sin educación. Quizás sea hora de que el pueblo se haga respetar, ¿no? Yo, de verdad, me encantaría entenderlos, a muchos de los que están del otro lado. ¿Cómo se dejan atropellar? ¿Cómo se aguantan tantas forreadas? ¿Cómo se sienten tan poca cosa? Si los docentes kirchneristas no quieren ir a las escuelas, perfecto, serán los padres los que tengan que dar clases. Pero las escuelas se abren, porque las escuelas no son de los docentes K, las escuelas son tuyas, vos pagas los impuestos. Hay que tener bien señalado a aquellos docentes que están militando esto, y a todo personaje público que está militando el embrutecimiento de nuestros jóvenes. Yo sé que muchos de los chicos que están del otro lado se divierten con esto, porque pueden dormir más en sus casas. Pero chicos, les voy a contar algo. Yo también, cuando era pequeño, me divertía cuando no tenía clases, cuando los docentes hacían paro, y después no entendía muchas cosas de la escuela. Y hay un montón de cosas que las aprendí de grande porque la escuela no me las enseñó. La materia prima de un país, chicos, no es la soja ni el trigo, es la cabeza, es la formación de sus ciudadanos. Son las generaciones venideras que podrán traer mejoras para ese país. Nos enseñaron, chicos, que ir a la escuela es aburrido y que el único momento de diversión es el recreo. Chicos, no es así. Tiene que ser divertido ir a las escuelas. Tiene que ser divertido ponerte el guardapolvo y disfrutar con tus compañeros las enseñanzas, las anécdotas que te puede contar un profesor, un buen profesor, no una conchuda que te baje línea política y diga Santiago Maldonado desaparecido. Esa no. Yo, gracias a Dios, tuve excelentes y me emociono porque tuve excelentes docentes. Antonia, Julia, el director de mi escuela número 18, Baristo Carriego, Don Emilio. Tuve excelentes docentes de los cuales me siento orgullosos porque no eran solo docentes, eran como madres y como padres que hasta cuando nos peleábamos entre alumnos venían, nos daban un zamarreo y nos decían Presto Felipo, ¿qué, qué hace? Venga para acá y charlaban porque a veces los alumnos pelean porque contienen quilombos de la casa y a veces el docente escucha. Eso es ser un docente, ser un segundo padre, ser una segunda madre, es dar el abrazo que a veces los chicos no tienen en sus casas es tener humanismo, humanismo. Un docente que no quiere ir al aula no es docente, es un militante, es un militante político y no puede estar frente a una educación, a una aula, no puede estar. Chicos, no es divertido que no tengan clases, es terrible porque el día de mañana los van a boludear, ¿entienden? Sin educación te boludean, si no sabes sumar te cagan, si no sabes de historia estás condenado a repetirla, ¿entendés? hay que estudiar más, hay que trabajar más, y sobre todo hay que eliminar políticamente a estos enemigos. Artículo 15 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes Ley 26.061 Artículo 15 Derecho a la Educación Las Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita que eso de gratuita es falso porque la pagás es mentira atendiendo a su desarrollo integral su preparación para el ejercicio de la ciudadanía su formación para la convivencia democrática y el trabajo respetando su identidad cultural y lengua de origen su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales fortaleciendo los valores de solidaridad respeto por los derechos humanos tolerancia identidad cultural y conservación del ambiente chicos no ir a las escuelas que las escuelas estén cerradas es una tragedia es peor es peor que la bomba de Hiroshima entienden porque los edificios rotos se arreglan una población embrutecida no entienden las escuelas se tienen que abrir y lo van a entender lo van a tener que entender por la razón o por la fuerza por la fuerza de la ciudadanía trabajadora yo escucho a muchos docentes decir loco todo bien presto pero cuando critiques a los docentes aclará que es el núcleo de Varadel todo el kirchnerismo yo no tengo nada que ver y hay miles de docentes más que no tenemos nada que ver ok y ustedes que hacen contra eso se enfrentan contra eso se enfrentan a eso no bueno no la verdad que no después tenemos problemas con el ministerio de educación bueno no me servís sos tibio correte 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 sos tibio no me servís ¿cómo es la cosa? tienen que abrir las escuelas ya y ahora mi pregunta final es para los que están del otro lado ¿cuándo se van a despertar? ¿cuándo? ¿cuándo se van a despertar? yo ya no sé ya no sé yo estoy completamente seguro y con esto no estoy llamando a la violencia generalizada pero creo que en algún momento las marchas pacíficas se van a acabar pero no porque la sociedad es violenta porque el gobierno nos está convirtiendo a todos en violentos con estas medidas autoritarias es como el tema de la policía si la policía ya sea de la ciudad la policía federal la buena herencia no me interesa la policía entre ríos lo que sea detienen a hombres y mujeres a jóvenes que van a trabajar amparándose en un DNU que es inconstitucional y que viola la constitución por ende entonces esa policía no es policía son guardias pretorianas que responden al gobierno porque no responden a la constitución nacional y no están respondiendo y defendiendo a la ciudadanía esas fuerzas de seguridad y esas fuerzas armadas están respondiendo a un gobierno están respondiendo a un sector político por ende no tienen respeto y si un ciudadano al cual quieren detener se da vuelta y le dice no maestro vos no me podés detener yo me voy a subir al tren o al subte porque tengo que ir a trabajar y no importa y son las 8 y media de la noche no me vas a detener no bájese no me vas a detener y el ciudadano le rompe la cabeza al policía lamentablemente está bien porque ese policía no está respondiendo a la constitución está respondiendo a un DNU que es inconstitucional no es policía pertenece a una guardia pretoriana del gobierno y acá está el punto o los docentes se ponen del lado de la ciudadanía trabajadora que le pagamos el sueldo o se ponen del lado de los burócratas que nos están embruteciendo y empobreciendo o la policía y las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas se ponen del lado del pueblo trabajador que les paga el sueldo o se ponen al lado de los burócratas inmundos que nos están llevando un totalitarismo absurdo e inútil está en las fuerzas de seguridad de las fuerzas armadas y en los docentes a ver a quienes van a responder y ojo con no responder al pueblo trabajador porque va a ser el pueblo trabajador el que les va a hacer sonar el escarmiento de verdad no puedo entender tanta tibieza del pueblo de verdad yo ya no lo entiendo no lo entiendo me llama la atención me llama la atención por ejemplo que la mayoría de los gremios están dormidos docentes que quieren ir a las escuelas algunos pero están dormidos yo para cerrar este editorial lo único que voy a decir es si ustedes no se defienden no los va a defender nadie la oposición un gran sector no toda pero un sector está haciendo la vista gorda a las próximas elecciones no están pensando en vos ok al gobierno le chupas un huevo y lo único que están obsesionados es en suspender las paso y seguir gobernando así están ustedes ver lo que van a hacer mientras tanto se empobrecen más se embrutecen más sigan quejándose por redes que les va de maravilla mientras les cierran los locales sigan quejándose por redes mientras les quitan libertades sigan quejándose por redes mientras los detienen cuando quieren ir a trabajar sigan quejándose por redes mientras a sus hijos les quitan el derecho de educarse de aprender que pusilánime es la mayoría del pueblo argentino quejándose quejándose Gracias por ver el video.